en este caso vamos a atar una mosca muy sencilla pero muy muy efectiva obviamente estamos hablando de la chernobyl o una de sus variantes hay cantidad increíbles porque es una mosca que se puede atar cambiando se ata con goma eva entonces hay mucha variedad de este material en este caso esta es una mosca para trucha fue confeccionada para trucha y lo único que tiene es que dos capas de goma eva muy finita arriba tiene una con un poquito de brillo indicado del pique y tiene las patitas de goma que es lo que le dan esa actividad extra arriba del agua es una mosca de flote y hoy lo que vamos a hacer vamos a hacer una versión más grande usando los mismos materiales pero un poquito más gruesos para intentar sacar alguna tararira nosotros para eso vamos a vamos a utilizar goma eva un poquito más gruesa que yo ya la pegué y ahí está es un bastón bastante bastante rústico pero sabemos que con las tarariras por ahí no se justifica ser muy muy prolijo porque prácticamente cuando están en actividad toma prácticamente todo lo que uno le tira en este caso empezamos a empatillar el anzuelo estoy usando un hilo negro para hacer la base un hilo de stretch alguna pequeña camita con hilo sí cortamos el solante del hilo no utilizo este anzuelo por nada en particular pero me parece que es un anzuelo fuerte y este para en el caso de las tarariras que tienen esa esa dentadura tan tan fuerte puede servir bien para que los materiales no aguanten bastante es un anzuelo tiene una cabeza bastante gruesa es un anzuelo de salmón yo lo que voy a hacer ahora es voy a cortar un pedacito de la misma goma eva y vamos a hacer una especie de camita para que el resto de los materiales cuando lo vamos a presentar no se presenten solamente sobre la pata del anzuelo y no se giren ahí ya la puedo venir para acá vengo de vuelta tomamos de esta manera la idea es hacer una mosca sencilla pero que tiene probada eficacia ahí está dejamos ese pedacito que nos sirva para que la parte de adelante de nuestra mosca quede levantada ahí ya hicimos la camita estamos haciendo bastante rápido todo el proceso bueno ahí nos queda ahí podemos cortar un poquito ahora solamente tenemos que agregar este pedazo sobre el anzuelo es bastante importante entonces acá lo fundamental es que el hilo no se nos corte entonces vamos a hacer la primera atadura la vamos a hacer cerca de donde el anzuelo empieza a hacer la curvatura vamos a asegurar obviamente con un poquito de la gotita que es tan bueno y simplemente acá lo que hacemos es lo apoyamos simplemente eso lo apoyamos firme obviamente cuidado con los dedos porque se nos va a pegar va a quedar bien bien guasa esta mosca y acá lo que hacemos es apretamos bien la goma eva esta parte de acá es importante porque acá se nos puede cortar el hilo y deberíamos volver a hacer todo el proceso entonces la primera vuelta no tan fuerte la segunda un poquito más y ahí empiezo a ceñir un poquito doy unas 10 15 vueltas cada vez más firme ahí prácticamente ya quedó la primera parte afirmamos un poquitito más y en este caso lo que vamos a hacer ahora es hacemos un pequeño nudito ahí y en este caso para seguir con la receta original de la mosca que intentamos copiar fíjense el tamaño la diferencia lo que vamos a hacer es hacemos un pequeño indicador acá ahora vamos a elegir el color y le vamos a poner un primer par de patas de goma en la parte trasera o sea nos va a quedar esta tiene solamente dos pares adelante esta nos va a quedar con cuatro pares dos adelante y dos atrás así que bueno fijamos en este caso utilizamos patas naranjas para que se vean giramos un poquitito la morsa en este caso va a quedar del lado de ustedes le ponemos la primera podrían ser un poco más largas esto es por ahí un poco personal a gusto de cada uno fíjense como ya la mosca ya empieza a tener un poquitito de atractivo incluso para nosotros ahora lo que vamos a hacer es le vamos a poner acá arriba si bien esta mosca es muy visible vamos a poner un pedacito de goma eva que puede ser blanco en este caso voy a elegir que nos va a hacer como una especie de indicador de pique que cuando estemos pescando como en la parte de abajo queda un poquito sumergida en el agua con ese indicador chiquitito vamos a poder verla bien seguimos bueno acá vamos a presentar es una tirita blanca de goma eva no es ninguna ninguna ciencia simplemente lo presentamos fíjense como le cambia ya eh la vista a la mosca en este caso ahora lo vamos a dejar acá un poquito largo y después eso lo vamos a recortar por ahí podemos cortar este un poquito ahí este después le hacemos el retoque final bueno acá nos quedó ya la primer parte lista ahora nosotros vamos a seguir pero ustedes después lo que pueden hacer es en la parte de abajo del hilo le pueden poner una gotita de cianocrilato como para asegurar y que la mosca quede un poquito más firme ahora que hago ya estoy acá con el hilo levanto este pedazo de goma eva fíjense que esto es muy fácil de manejar me vengo hasta acá y acá y acá hacemos el mismo procedimiento hago un pequeño nudo ponemos un poquito de la gotita en este caso acá yo le voy a poner todo acá porque estamos acá esto no vuelve para atrás entonces como se va a apoyar acá yo lo que necesito que esa mosca quede bien firme sujeto acá si firme vuelvo a apretar en esta parte acá con cuidado de no llevarme las patas de goma para adelante giro un poquito el hilo para que tome un poquito más de firmeza apretamos bien y lo mismo que hoy empezamos despacito a dar vueltas acomodamos un poquito el material y acá de vuelta exactamente lo mismo ya casi está acá aseguramos es mucho el material así que con 15 o 20 vueltas no pasa absolutamente nada la vuelvo a acomodar y ahí ya prácticamente está la mosca solamente falta agregar los dos pares de patas adelante vamos a poner primero el que va del lado de ustedes presentamos suavecito eso se puede obviar después tenemos uno tenemos uno sujetamos y vamos con el otro volvemos a repetir la operación inicial esta mosca es muy muy fácil y es muy muy efectiva y el otro indicador de pique un pedacito de goma de agua blanca que desde lejos es muy visible lo presentamos acá arriba sujetamos bien y acá ya podemos hacer el nudo final de la mosca lo único hay que hacerlo con cuidado hay que hacer un loop bastante grande ahí una dos tres veces en este caso ceñimos acá cortamos y acá vienen los retoques finales yo ahora la emprolijamos un poquito la mosca cortamos acá en este caso la vamos a dejar un poquito larga para que se vea lejos y acá el último corte que es la parte de adelante porque si no esta mosca va a ser complicado tirarla yo lo voy a hacer con esta tijera aunque no es lo ideal lo vamos a cortar más o menos ahí está ya la Chernobyl está terminada lo único que habría que hacerle que yo siempre lo sugiero ahí se ve la parte de abajo es asegurar en las uniones de hilo y en todo lo largo un poquitito de cianogrilato esto lo que va a hacer es le va a dar mucha más mucha más este dureza a la mosca y le va a dar más durabilidad en el tiempo teniendo en cuenta que bueno la hicimos para pescar tararías el ojo me queda un poquitito acá pero en este caso como es un un anzuelo de salmón me sirve también de cama para que la parte de adelante que es la que eh hace el famoso plop cuando nosotros estamos recogiendo me sirva también para que sea ese llamador de atención que necesita la tararira para activarla prolijamos un poquito las palitas acá y nuestra mosca está terminada